...que ver con la Contraloría General de la República de Ramos de la Verde, desde Bogotá, en esta alianza informativa con RPTB Noticias, nos tiene información relacionada con visitas de el representante de este organismo a territorios del Departamento de Antioquia. Veamos. Cordial salud para los televidentes y para ustedes en estudio. Efectivamente, en este sobrevuelo estuvo el Vicecontralor General de la República, Ricardo Rodríguez Gí, quien es el encargado de coordinar este control excepcional a dicho proyecto. Realmente para nosotros era el primer acercamiento sobre la obra física. Tuvimos la oportunidad de conocer como los tres elementos importantes que de alguna manera van a evidenciar la gestión fiscal sobre el urbano. Primero, es la presa y las obras conexas que ella tiene. Tuvimos la oportunidad de ver la entrada a los túneles, tanto los túneles de desviación, entendiendo también que se estaba mirando lo que fue el túnel que de alguna manera tenía el propósito de aceleramiento. Tuvimos la oportunidad también de ver la entrada de los túneles de desviación y también los túneles de descarga. Y finalmente, pues todo lo que son las obras conexas que apoyaron el proyecto. Se realizará la primera audiencia de la Junta de EPM por los daños ambientales que está causando este proyecto Hidroituango. En esta audiencia también estará el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, con la cámara de Ricardo Quiñones, Edgar Ramos La Verde. Estás viendo Canal 6 de Colcabro.